Este tiene una motorización de 2.0 litros turbo, elidad o los acabados de los interiores de este coche amigos Vean nada más, aquí encontramos alcántara Por supuesto el volante también será totalmente calefactable De este lado hablamos del clima que tendrá ajuste de dos zonas Mis estimados como están, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos en este canal O para los que son nuevos por acá, mi nombre es Julio César Cruz Y así me podrán encontrar en todas y cada una de mis redes sociales El día de hoy como ya se pudieron dar cuenta en el título de este nuevo video Tenemos en el canal a una de las versiones más equipadas Y sobre todo con una motorización que te ayuda bastante, que te sirve Pero sobre todo pues bueno, te da un ahorro de combustible bastante bueno Así es que si tú aún no estás suscrito al canal, si tú aún no dejas tu like y no activas la campanita Te recomiendo que lo hagas en este momento para que YouTube te esté notificando cuando esté subiendo un nuevo video Así es que sin más, acompáñenme a conocer este Bronco Badlands 2.0 litros turbo 2023 Y bien amigos, para comenzar este video les quiero empezar mostrando estos pequeños detalles Que vamos a encontrar en este coche Vean nada más, la llave dice Bronco totalmente cromada con encendido remoto También tenemos el botón de pánico, apertura y cierre Vean, esta es la llave de tu próximo Bronco Sport 2023 Que además, pues bueno, en el exterior encontraremos luces totalmente en LED Tenemos la marcha diurna, también contamos con luces principales, luces largas y faros de niebla Todo totalmente en LED Esta versión contará con cámara en los 360 grados Amigos, cabe mencionar que para este Bronco Sport 2023 contamos con tres versiones disponibles Big Ben, Badlands y Outdoor Brands Aquí les voy a dejar los precios Los precios van a variar dependiendo el equipo extra que traiga la camioneta Porque algunos, pues bueno, traerán el Splash Ward, las loderas o cosas así Entonces, esto va a variar dependiendo los accesorios que traiga el coche Y bien, ahora nos encontramos en el interior del que podría ser tu próximo SUV 2023 Encontramos volante totalmente forrado en piel Además, tendrá paletas de cambio en el volante Control crucero adaptativo, controles de audio en el volante También tiene el asistente de mantenimiento de carril Asistente de cambio de carril también estará totalmente disponible Y encontramos este clúster totalmente digital de 6.5 pulgadas Por supuesto, el volante también será totalmente calefactable De este lado hablamos del clima que tendrá ajuste de dos zonas Aquí encontraremos los botones para la calefacción de los asientos delanteros Y aquí está el botón para poder activar la calefacción del volante Ya que estamos por acá, quiero mostrarte que tenemos cargador inductivo Un cargador tipo C de carga rápida Otro tipo A y uno más de 12 voltios Esta parte de aquí es antiderrapante Este es un plástico de muy buena calidad Y de este lado encontraremos nuestra perilla de velocidades Que tendremos el parking Por supuesto, la reversa Que ahorita les voy a mostrar cómo se ve en la pantalla De este lado encontramos portavasos Aquí encontraremos el freno de mano electrónico El auto hold y el go mode Que este es muy importante mencionar Porque con este vamos a poder cambiar nosotros A diferentes tipos de manejo Contaremos hasta con 7 tipos de manejo Normal, eco, resbaladizo, deportivo Podrás elegir el que más te guste Para esta versión también encontramos el techo O más bien en este caso no es techo Es quemacoco porque ahorita te voy a mostrar Cómo se divide y cómo tiene la figura el techo Para este 4x4 y sobre todo si tienes alguna volcadura Pues esto te ayudará bastante aquí La cortina es totalmente eléctrica El quemacoco también es totalmente eléctrico Y las luces serán en luz cálida Pero son totalmente en LED Encontramos el control del portón totalmente eléctrico Y también encontramos espejos de vanidad Con luz para el copiloto y para el piloto Aquí de este lado también encontramos descansabrazos Totalmente forrado en piel Que este color tabaco la verdad está muy muy padre Muy bonito A muchos de ustedes les agrada este color Y dentro del descansabrazos encontramos una guantera Con cargadores tipo C de carga rápida Si contaremos con guantera también frontal Que estará totalmente disponible Las salidas del aire acondicionado Que en este caso para realizar la apertura y el cierre Constará de solo girar esta perilla que encontramos acá Aquí amigos vean Ahí está situada la cámara de visión frontal Podremos cambiar a la cámara de visión trasera Y de este lado tenemos el start stop También totalmente disponible El botón de encendido Y por supuesto también tenemos el sistema de ajuste De altura y profundidad en el volante del conductor Por supuesto contaremos con vidrios, espejos y seguros Totalmente eléctrico Además de el ajuste de hasta 12 posiciones Y con 3 memorias totalmente disponibles Por acá de este lado encontramos las luces de encendido Del coche exteriores Y también con este botón vamos a poder realizar La apertura de nuestra cajuela trasera Ok Con estos botones vamos a regular la intensidad Que nosotros queramos poner en nuestro tablero Amigos algo que me gustaría mencionarles Y no es publicidad para la marca Es que encontraremos sonido de la marca Vianow Con hasta 10 bocinas y subwoofer incluido Por supuesto nuestra pantalla de infotenimiento De 8.5 pulgadas Con Apple CarPlay Android Auto Por supuesto encontraremos esta brújula totalmente disponible Podrás descargar aplicaciones también en esta pantalla Y algo muy importante es que tendrás el Ford Pass Incluido en este Ford Bronco Sport 2023 Ahorita te voy a hablar un poco de lo que vendría siendo el Ford Pass Porque pues bueno esta es una herramienta Que te va a ayudar a poder localizar tu coche A poder encenderlo desde tu celular A poder apagarlo desde tu celular En localización en tiempo real Así es que no se despeguen del video amigos Algo a destacar para este Ford Bronco Sport 2023 Es la calidad o los acabados De los interiores de este coche amigos Vean nada más Aquí encontramos alcántara Este material me gusta bastante porque es gamusa Chequen Encontramos un Bronco Situado en la parte del respaldo del conductor Y también del copiloto Pero vean el contraste de los colores En este caso este es un azul Y este es el color tabaco amigos Pero vean aquí encontramos alcántara De este lado encontramos la piel Y también en el asiento del conductor Encontramos los controles de ajuste De altura, profundidad Y también el control del respaldo lumbar Seguimos en el interior del Bronco Sport Badlands 2023 Les recuerdo que esta es la versión más equipada Con motorización 2.0 litros turbo Este pues bueno Tiene las luces totalmente en LED Chequen como se prenden Como se apagan Algo que me gustaría destacar Es que probablemente otros SUVs No vengan totalmente forrados en piel Me refiero a la parte delantera Trasera, lateral, etc Este viene totalmente forrado en piel Además destacar que encontraremos Pues bueno Estas bolsitas laterales Y además esta bolsita Donde podrás guardar cualquier objeto Pues que te agrade ¿Verdad? O sea para los acompañantes traseros O pues si tú mismo El dueño de tu coche Quieres guardar algo aquí O acá lo podrás hacer Para los acompañantes traseros También encontramos aire acondicionado Y por supuesto También estará disponible Dos salidas de carga rápida En tipo C Y encontraremos una más De 110 volts Que en este caso Es la carga habitual Que ya todos conocemos Tenemos también Pues las bolsas de aire laterales Que son dos laterales Y dos más tipo cortina Allá el conductor Tendrá una más en la rodilla Para pues seguridad del mismo Tenemos agarraderas en el techo Y algo que me gustaría destacar Es que los vidrios traseros Ya vienen entintados de fábrica Encontraremos estos acabados En color café Por supuesto La calidad de los materiales De la puerta No encontramos plástico O sea Se escucha así Pero no es tanto plástico Como en otros coches Esto viene forrado En un tipo material Que es suave al tacto Y aquí encontraremos El tweeter El elevador Del vidrio lateral Encontramos la bocina Portavasos Guardaobjetos Y esta parte de aquí Viene totalmente forrada En piel Los asientos traseros Si tendrán sistema De anclaje Isofix O la Tash Para las sillas De tus pequeños Y además Las cabeceras serán Pues bueno Ajustables De altura En esta parte central Del asiento Encontramos Un descansa brazos Con portavasos También incluido Revisa Como vienen Los asientos De los respaldos traseros Que en este caso Esta parte de aquí Como podrás observar Viene forrada Totalmente En alcántara Este material Amigos Está increíble La verdad A mí me encanta Si yo A mí me dieran A escoger Que venga Totalmente forrado En alcántara En vez de piel A mí me gusta más La alcántara Que la piel Pero bueno Pues bueno Aquí no vamos a entrar En un tema De discusión A mí me gusta así Se ve coqueto Con piel y alcántara Y sobre todo En estos dos tonos Amigos Entonces Este es el interior Del que podría ser Tu próximo Bronco Sport 2023 Ahora nos encontramos En el corazón En el alma De este Bronco Sport 2023 Que como les platicaba Hace un momento Pues contaremos Con dos motorizaciones Para este Bronco Sport La versión inicial Y la versión Intermedia Contará con una Motorización 1.5 litros Turbo EcoBoost Con tres cilindros Pero este Tiene una motorización De 2.0 litros Turbo EcoBoost También Que nos generan 250 caballos De potencia Y 277 libras Pie De torque Tiene El empuje Suficiente Tiene los caballos La fuerza Para que puedas Alcanzar la velocidad Y la potencia Deseada De hecho Ahorita te voy a platicar Cuántas toneladas Tiene Para que puedas Arrastrar Para que puedas Jalar O que Más o menos Objetos Podrás Cargar Con este Bronco Sport 2023 Ahora nos Encontramos En la parte Trasera Exterior De este Bronco Sport 2023 Les recuerdo Que esta es La versión Más equipada Es el Badlands Y encontraremos Tercera luz De stop Luces Totalmente En LED También Encontraremos Sensores De estacionamiento Traseros Cámara De visión Trasera Y Encontramos Este Gancho De arrastre Con el cual Podrás cargar Hasta 750 Kilogramos Y un arrastre De 1.5 Toneladas Déjame Mencionarte Que Para la apertura De la cajuela Tendremos Dos fases En este Caso Apretaremos El botón Que dice Glass Y únicamente Se libera El medallón Desde aquí Podrás Tener un acceso Simple A la cajuela O bien Si tú lo deseas Podemos realizar La apertura Completa De la misma Apretando El botón De door Se libera La cajuela Por completo Y ahí Ya tendrás El acceso Para Que puedas Guardar Cualquier objeto Más grande En esta Pues Cajuela Del Bronco Sport 2023 Encontramos También Un cargador De 12 Voltios Uno más De 110 También Totalmente Disponible Y quizá Ustedes Se estén Preguntando Para qué Son estas Cositas O esto Que encontramos En la cajuela Pues bueno Bien Son ganchos Con los cuales Vas a poder Adquirir Tus accesorios Adicionales Y aquí Va montada Una malla Para que no Se puedan Mover Los objetos Déjame decirte Que esta tapa De cajuela Es un accesorio Adicional Podrá venir O no Podrá venir En tu Bronco Sport 2023 Además Esta de aquí Se podrá convertir En una mesa De trabajo Es muy fácil De convertir Chequen nada más Aquí tenemos Las patitas Estas patitas Que estoy Acomodando Solo las Ustedes Las van a poner Acá De este lado Sacan la mesita Y ahí Estará Su mesa De trabajo Totalmente Disponible Para que no Se mueva Solo vamos A girar Estos Seguros Que encontramos Aquí Y ahí Ya no se va A mover Miren Ya no tiene Juego Entonces Aquí vamos A poder Poner Comer O situar Lo que nosotros Queramos Después de esto Amigos Guardamos Nuestra mesita Cerramos Las patitas Y esto Se convertirá En una Mesa De trabajo Y te voy a decir Por qué Aquí encontramos Esta regla Con la cual Pues bueno Podrás utilizar Esto como Una mesa De trabajo Del Bronco Sport 2023 Para recorrerlo Solo bastará Girar Estos seguros Que encontramos Aquí Se recorre Volvemos A girar Los seguros Ya no Ya no tendrá Juego Y bien Ahora si es como Pues bueno Estará Esta tapa O te servirá Como una mesa De trabajo Déjame mencionarte Que este material De aquí Es antiderrapante De muy buena calidad Y por supuesto Y por supuesto También podrás Quitar Los tapetes De los asientos Traseros Debajo De esta tapa Encontramos La llanta Refacción Y toda la herramienta Para poder Cambiar Nuestros Neumáticos ¿Qué te parece Este Bronco Sport 2023? Amigos Les recuerdo Que es muy fácil Estrenar con nosotros Ya que contamos Con varios planes De financiamiento Como lo es Ford Credit Arrendamiento puro También Y Ford Blue En el cual Ustedes podrán Cambiar su coche Al término De cualquier plazo Ya sea 24 o 36 Meses En este caso Solo necesitamos Identificación oficial Un compromete De domicilio vigente Y sus últimos Tres estados De cuentas bancarios Y les recuerdo Que aquí en la descripción Les dejo Todas y cada una De mis redes sociales Donde estamos subiendo Contenido Y también Les dejo Mi Whatsapp De contacto Yo soy su amigo Julio César Cruz Muchísimas gracias Por llegar hasta esta parte Del video Y nos vemos En la siguiente No olviden suscribirse Al canal Dejar su like Y sobre todo Activar la campanita Saludos Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!